¡Little Baby Pump! Tractores en la granja son I-I-I-I-O Tractores en la granja son I-I-I-I-O Trabajan duro todo el día Importantes son Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son I-I-I-I-I-O Tractores en la granja son I-I-I-I-I-I-O Trabajan duro todo el día Importantes son Cosechan aquí, cosechan allá Aquí, allá y en todo lugar Sembrando aquí, sembrando allá Aquí, allá y en todo lugar Arando aquí, arando allá Aquí, allá y en todo lugar Tractores en la granja son I-I-I-I-I-I-O Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Sí Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Sí Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son Sí Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora y grita Va por la ciudad La mamá en el autobús dice La mamá en el autobús dice Por la ciudad La gente en el autobús hablando va Hablando va Hablando va La gente en el autobús hablando va Por la ciudad El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Ring, ring, ring Ring, ring, ring El timbre del autobús suena Ring, ring, ring Por la ciudad La gasolina del autobús hace Glú, glú, glú Glú, glú, glú Glú, glú, glú La gasolina del autobús hace Glú, glú, glú Por la ciudad El motor del autobús suena Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum El motor del autobús suena Brum, brum, brum Por la ciudad Brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum Brum, brum Itsy Bitsy araña Trepó por el desagüe Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña De nuevo trepó Brum, brum Brum, brum Brum, brum Itsy Bitsy araña Trepó por el desagüe Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y secó toda la lluvia Itsy Bitsy araña De nuevo trepó Brum, brum 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 Brum Brum, 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 brum 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 Itsy Bitsy Araña trepó por el desagüe Siguió trepando y hasta arriba llegó Salió el sol y secó toda la lluvia Itsy Bitsy Araña por fin lo logró Diez numeritos contemos así Viene el uno, el dos y el tres Sigue el cuatro y el cinco Cinco numeritos saltando así ¡Excelente! Vamos a la mitad ¡Dame cinco! Después del cinco viene el seis Ahora el siete así es Luego el ocho, nueve y diez Diez numeritos uno al diez Diez numeritos uno al diez Vamos a cantar otra vez Diez numeritos contemos así Viene el uno, el dos y el tres Sigue el cuatro y el cinco Cinco numeritos saltando así ¡Excelente! Vamos a la mitad otra vez Después del cinco viene el seis Ahora el siete así es Luego el ocho, nueve y diez Diez numeritos uno al diez Diez numeritos uno al diez ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Puedes contar hasta diez Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús La bocina del autobús suena pip 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 La bocina del autobús suena pip 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 por la ciudad Los limpia parabrisas en el suash, suash, suash Suash, suash, suash Suash, suash, suash Los limpia parabrisas en el suash, suash, suash Por la ciudad La gente en el autobús Sube y baja, sube y baja Sube y baja La gente del autobús Sube y baja Por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, 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 por la ciudad No lo quiero comer, no quiero en verdad No, no lo quiero comer, seguro que sabe mal Mira aquí viene Daisy, vegetales pa' comer Sabe que son sabrosos, sus vegetales ama comer Ahora es tu turno, de ricos vegetales probar No, vegetales no quiero, pero si solo los debes probar Mira como mía, frijoles pa' comer Sabe que son sabrosos, frijoles ama comer Ahora es tu turno, de ricos frijoles probar No, frijoles no quiero, pero si solo los debes probar Mira como Twinkle, guisantes pa' comer Mmm, dice Twinkle, guisantes ama comer Ahora es tu turno, guisantes probar ¿Está bien? Voy a probarlos ¡Wow! Son ricos en verdad Mmm, delicioso Bray Santiago Bray Santiago Duerme usted Duerme usted Duerme usted Suenan las campanas Suenan las campanas Din, don, dan Din, don, dan Imagen ya Bray Santiago Bray Santiago Bray Santiago Bray Santiago Duerme usted Duerme usted Duerme usted Duerme usted Suenan las campanas Suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Fray Santiago, Fray Santiago. Duerme usted, duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan. Cinco monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Cuatro. Cuatro monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Tres. Tres monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Dos monitos en la cama daban saltos. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno. 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 Un monito en la cama daban saltos. Pero se cayó y la cabeza se golpeó. Cuando mamá al doctor llamó, él dijo en la cama saltos no. Uno. 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 Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Clap, clap. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, da un pisotón. Pum, pum. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra. Hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra. Hurra. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra. Hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap. Pum, pum. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap. Pum, pum. Hurra. Si en verdad feliz estás y lo quieres demostrar. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap. Pum, pum. Hurra. Una vez más. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap. Pum, pum. Hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz las tres. Clap, clap, pum, pum, hurra Si en verdad feliz estás Y lo quieres demostrar Si eres feliz y lo sabes Haz las tres Clap, clap, pum, pum, hurra No, 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 no quiero darme un baño No, no, no quiero darme un baño No quiero dejar de jugar No, no, no quiero darme un baño Aquí me voy a quedar Debes darte un baño para lavarte bien Además los baños son divertidos también Puedes jugar con las burbujas Divertirte salpicando No, no, no quiero darme un baño Aún estoy jugando Los niños buenos hacen caso No desobedecen No, no, no quiero darme un baño Me quiero quedar Después del baño y tus dientes cepillar En tu camita puedes descansar No, no, no quiero darme un baño No quiero dejar de jugar No, no, no quiero darme un baño Aquí me voy a quedar Mira esas burbujas, te divertirás Vamos al baño, ya lo verás La hora del baño me gusta Mucho al final Si quiero darme un baño Porque es genial Oye los vehículos sonando al pasar Los sonidos que hacen Puedes escuchar Oye los vehículos Oye una vez más Oye los sonidos que hacen Cuando en marcha van El auto de carreras Al acelerar Hace un sonido Rum, rum, escucharás Rum, rum, hace el auto Rum, rum, al pasar Rum, rum, suena el auto Cuando por la pista va Puedes al camión de bomberos escuchar Ni no es el sonido que hace al pasar Ni no es el camión de bomberos sin parar Ni no suena el camión de bomberos sin parar Ni no suena el camión de bomberos al pasar Escucha el autobús que suena al pasar Bip, 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 suena el autobús Bip, bip, suena el autobús Puedes escuchar Bip, bip, hace el autobús Bip, bip, al pasar Bip, bip, hace el autobús Así suena al andar Bip, bip, suena el autobús El perro hace guau Guau, 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 guau El gato hace miau Miau, miau, miau El pato hace cua Cua, 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 cua Guau, miau, cua La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace B B, B, B El cerdo hace oink Oink, oink, oink Mu, be, oink El pájaro hace pío Pío, pío, pío El ratón hace i I, i, i La gallina hace cló Clo, 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 cló Tío, i, cló La serpiente hace ss Ss, 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 ss El caballo hace hi Hi, hi, hi La rana hace cra Cra, cra, cra Ss, ss, ss El oso hace gr, 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 gr El león hace ar, 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 ar El elefante hace brú, 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 brú Gr, ar, brú Diez 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Nueve Nueve había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Ocho 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Siete Siete había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Seis 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cinco 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Cuatro 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Tres 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y uno se cayó Dos 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta Den la vuelta Así que dieron la vuelta Y el otro se cayó Uno Uno había en la cama y el pequeño bostezó Buenas noches Tres 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 ¡Vete ya! ¡Achú! ¡Achú! ¡Auch! 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 ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Enfermedad! ¡Vete ya! Vete mejor es pronto ya y mañana ya estarás mejor Vete mejor es pronto ya y mañana ya estarás mejor Cinco ranitas manchadas en un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban ¡Yum! ¡Yum! Una en la piscina saltó ¡Yet! ¡Voy a hacer refresco! Cuatro ranas hay ahora en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Cuatro ranitas manchadas en un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban ¡Yum! ¡Yum! Una en la piscina saltó ¡Yet! ¡Voy a hacer refresco! Tres ranas quedan ahora en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Y tres ranitas manchadas en un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban ¡Yum! ¡Yum! Una en la piscina saltó ¡Yet! ¡Voy a hacer refresco! Dos ranas quedan ahora en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Y dos ranitas manchadas en un tronco se sentaban Comiendo unas delicias estaban ¡Yum! ¡Yum! Una en la piscina saltó ¡Yet! ¡Voy a hacer refresco! O una rena hay ahora en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Una ranita manchada en un tronco se sentaba Comiendo unas delicias estaban ¡Yum! ¡Yum! Pero en la piscina saltó ¡Yet! ¡Yet! ¡Voy a hacer refresco! Ahora no quedan ranas en el tronco ¡Croc! ¡Croc! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Cuento de uno a diez sin espiar Escóndete yo voy a buscar ¿Dónde has ido? ¿Dónde te has ocultado? No fue en los sitios donde yo he buscado Busqué por aquí, busqué por allá Arriba y abajo ¿Dónde estarás? Es un buen escondite, lo quiero hallar Será allí, en ese lugar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Listos o no? ¡Aquí voy! Cuento de uno a diez sin espiar Escóndete yo voy a buscar ¿Dónde has ido? ¿Dónde te has ocultado? No fue en los sitios donde yo he buscado Busqué por aquí, busqué por allá Arriba y abajo ¿Dónde estarás? Es un buen escondite, lo quiero hallar Será allí, en ese lugar Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar Bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás ¡Es genial! Vamos a nadar Es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar Vamos a nadar Y a disfrutar Bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas O como queramos Saltar o salpicar Mientras flotamos Nadar en la piscina O nadar en el mar Porque nadar es divertido En cualquier lugar Ya lo verás Es genial No, no, no No lo quiero No, no, no No quiero usar mis zapatos Por favor Tus pies protegerán No, no, no No quiero usar mis zapatos Mira aquí Mia usa sus zapatos Sí, sí, sí Yo también me los pondré Sí, sí, sí A mí me gustan también No, no, no No me gusta usar el casco No, no, no Por favor protegerá tu cabeza No, no, no No me gusta usar el casco Mira aquí Bebé usa su casco Sí, 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 sí Yo también me lo pondré Sí, sí, sí A mí me gusta también No, no, no No quiero usar protección Por favor Por favor Cuidan tus piernas y brazos No, no, no No, no No quiero usar protección Mira aquí Daisy usa protección Sí, sí, sí Yo también me la pondré Sí, sí, sí A mí me gusta también No, no, no No, no No quiero usar filtro solar Por favor Tu piel protegerá No, no, no No quiero usar filtro solar Mira aquí Twinko Usa filtro solar Sí, sí, sí Yo también me lo pondré Sí, sí, sí A mí me gusta también No, no, no No quiero andar en monopatín Por favor Te divertirás No, no, no No quiero andar en monopatín Mira aquí Cerdito anda en monopatín Sí, sí, sí Andar en monopatín Sí, sí, sí A mí me gusta también Oye Tú Bú Has oído ese ruido ¿Será acaso Un monstruo escondido? No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo Oye Tú Tú, bú ¿Ves eso ahí? Será un monstruo lo que hay allí No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay monstruo Porque aquí no hay ningún monstruo Porque aquí no hay ningún monstruo Aquí solo estamos mi familia y yo Aquí solo estamos mi familia y yo Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo No hay monstruo No me lo quiero poner No lo quiero usar No me lo quiero poner No me va a quedar Hora de salir Ponte tu sombrero Tu nuevo abrigo Ese abrigo no quiero Este nuevo abrigo es raro Mi viejo abrigo me gusta más Quiero usar mi viejo abrigo Y al nuevo podemos regresar Mira los lindos bolsillos Y estos botones brillantes Además tú has crecido Y eres más grande que antes Necesitas un nuevo abrigo Y este te quedará bien Bueno, lo probaré ¡Wow! A mí me gusta también Es muy lindo Y además de botones Cae una capucha Con lindos cordones ¡Me encanta mi nuevo abrigo! Súper, súper cerdito Está listo para ayudarte Y va al rescate Súper, súper cerdito Cuidando la granja Manteniéndonos seguros Ahí en el cielo Miren qué es eso Tiene una cola roscada y roja su capa Volando bajo las nubes Y sobre los árboles Es un superhéroe Nos podría ayudar Es súper, súper cerdito Está listo para ayudarte Y va al rescate Y va al rescate Súper, súper cerdito Cuidando la granja Manteniéndonos seguros Más rápido que un rayo Y súper fuerte Siempre que lo necesitamos Llega al rescate Siempre nos encontrará Donde sea que vayamos Porque este cerdito Cuida nuestro hogar Es súper, súper cerdito Está listo para ayudarte Y va al rescate Súper, súper cerdito Cuidando la granja Manteniéndonos seguros Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel rápido y casero Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Mételo en el horno Mételo en el horno Y escríbele una B Gracias.